¡Hola, chicos! ¡Hola, chicas! ¿Qué están? ¡Oh, santo cielo! ¡Lo siento, lo siento! ¡No estén llorando! ¡Tengo juguetes para ustedes! ¡También tengo esto! ¡Oh! ¡Para ustedes! ¿Quieres un poco? ¡No puedo abrirlo! ¡No puedo abrirlo! ¡Quiero probar, por favor! ¡Bueno! ¡Más! 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 ¡Quiero más! Está bien. ¡Zapatos! ¡Qué bonitos! ¿Será de chocolate? ¡Es de chocolate! ¡Sí! ¡Crayones! ¡Son de verdad! ¡Haré un dibujo! ¡Uno, dos, tres! ¡Una tetera! ¡Té! ¡Té! ¡Lápiz labial! ¡Una pluma! ¡No funciona! ¡Es caramelo! ¡Sabroso! ¡Interesante! ¿Me llamaron? ¿Quieres probar un poco? ¡Es un tenedor muy rico! ¡Claro! ¡Bien, prueba! ¡Muy bien! ¡Esto es para ti! ¡Construiremos una torre! ¡Hola a todos! ¡Claro! 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 ¡Claro!